Hola, buenos días, buenos días, buenas tardes, oye ya, buenas tardes, tantos vídeos me equivoco. Buenas tardes, esto va a ser el almuerzo del día 27, el día 27. Y vamos a comer una pechuguita de filete de pollo. Solo, solo la pechuguita de pollo, que vamos a hacer ahora mismo en la plancha. Bueno, la salte pero sin un poquito aceite. Ya sabéis cuál es nuestro aceite, el de ajo y el perejil. Nuestro aceite es el de ajo y el perejil. Ahora, vamos a coger, voy a sacar aceite. Está un poquito cogelado. Está un frío frigorífico. Vamos a bajar un poquito el fuego. Ahí. Una pechuguita entera. Bueno, la mitad de lo que es la pechuga. La mitad. Vamos a comer. Vamos a dar un poquito más y ya lo echamos. Uneso. Y Beef. ientes o currently leesos. Penetitos de pollo que tienen mucha proteína, mucha mucha proteína, y de hidratos de carbono tienen muy 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 poco. Y por eso, lo vamos a comer ahora. El hidrato de carbono tampoco es que sea malo, pero tienes que andar, tienes que quemarlo, es diferente a la proteína. Vamos a ver si ya está la salsa, la removemos, le echamos un poco. Yo creo que más o menos ya. Mirad, esta es nuestra salsa. Un tol perejito, un ajito, buena, buena, buena. Una cucharadita de aceite. Una nada más, no echar más. Ya lo vamos a echar. Nuestro filetito que lo hemos abierto como un libro. Como se dice esos cortes. Se abre como un libro. Vamos a subir el fuego. Y vamos a echarle un poquito de pimienta. Se lo voy a echar. Un poquito de pimienta. Y un poquito. Dejado picado. Le vamos a echarle las dos partes. A ver cuando le demos la vuelta. Le vamos a echarle las dos partes. ¿Vale? Y aquí que ha sobrado un poquito también. Ahí. Un poquito de pimienta de polio. Lo deja sobrar y lo vamos a echarle. Ahí. Aquí. Y la pimienta también. Aquí. La pimienta recién molida. Está más buena. Da más sabor. Lo siento. Ya está bien. Y ya está. Más que más. Chicos. Mira aquí que está. Te agarraré. Ya está. Para hablar. Asegamos de 이렇게 con este takeando. Y si recordad, nada, 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 nada. Ya lo estamos haciendo muy, muy, muy bien. Nos queda unos días todavía para pesarnos. Y vamos bien, bien, bien. Los primeros días, o siempre se dice que los comienzos son muy malos, todos los comienzos. Cuando entras a trabajar, tienes que aprender, cuando las máquinas, todo, pues esto es igual. Esto lo vemos igual. Me voy a comer lechuga, mi verdura, hoy, y le quito azúcar. ¿Verdad? Vamos, yo por lo menos me siento, vamos, de maravilla, eh. Me siento bien, 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 bien. No me siento por el estómago hinchado, no me siento, como yo siempre digo, porque dormía, antes no dormía nada. Por el estómago pesado. No tenía ganas de, de, de salir, de qué sé, muy mal. Muy mal, que pesaba el cuerpo por todos lados. Muy mal, muy mal. Y solo, que vamos a hacer un mes, me siento de maravilla. Solo con un mes, que ya veréis lo que he perdido. Y sin nada, milagro. Sin dieta, milagro. Sin pastillas, milagro. Sin nada, milagro. Como siempre, una dieta. Como siempre, una dieta. Y ya está. Aquí no vamos a comer nada, nada, nada de... Me voy a dejar un poquito más, que os quiero que es muy gordo. Es lo único que me hace perder. Pero veo bien el que se tome cosas y el que haga lo que quiera. Pero que en mi resto, en mi reina que estoy haciendo, ya lo vayan ustedes como... Si no se pierde igual, incluso más y ya lo veréis. Cuando nos pesemos. En un mes. Este seguidito lo vamos a agarrar. Filete grande. Vale. Pues mirad. Que pedazo de filete. Con esto nadie se puede quedar con hambre. Mira que filete. Si os quedáis con hambre, como siempre digo. Una pelea y una manzana después de comerlo. O un yogur, lo que veáis. Vale. Pero mirad. Que filete más bueno. Pues nada. Pues un saludo y a por el reto. Que lo vamos a conseguir. Y lo estamos consiguiendo muy, muy, muy bien. Venga. Saludos y esta tarde ejercicio, eh. Mucho ejercicio. Venga. Saludos. 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 Saludos.